Somos las tres personas despedidas de Buroerquín por defender el derecho de los trabajadores, de nuestros compañeros y compañeras, por afiliar. Nos han despedido por acoso, por intentar afiliar a nuestros compañeros y defender nuestros derechos, por defender un convenio que ya le tenemos bastante precario y es bastante malo, pues defender que se cumpla ese convenio. Hemos sido despedidos de esta empresa por la visita de los centros. Ellos consideran que esto es un acoso, nosotros consideramos que esto es un trabajo sindical, es nuestro trabajo diario y por eso hemos sido injustamente despedidos de la empresa. Muchísimas gracias porque me siento súper arropada por todos vosotros. Esto sin vosotros no hubiera sido imposible ni podría estar aquí, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Sé que estáis todos aquí arropándome, sé que hay otros sectores. Entonces, dad las gracias a todos los sectores, a todos los que estáis y de verdad, de todo corazón. Nos agradezco que estéis aquí. Gracias, os espero en la siguiente convocatoria que será el viernes que viene. Y de verdad, gracias por lo fuerte que me hacéis sentirme. Vamos a ganar y esta lucha la ganaremos. Gracias a todos.